...de los remedios que también nos acompañan, gracias... ¡Vámonos con algo de recuerdo esta noche! PANIA 97 ¡Ánimo señores, buena noche! ¡No! ¡PANIA! ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡PANIA 97! ¡Ahora! ¡No, mi amor! ¡PANIA! ¡PANIA! ¡Ánimo señores! ¡SAMBRE! ¡SAMBRE! ¡PANIA 97! ¡Llegaron los pingos de la 16! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡PANIA! ¡PANIA 97! ¡SAMBRE! ¡Arriba! ¡Ahora! 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 ¡Estábanse! ¡El famoso Shepan! ¡El famoso Saracate! ¡Toda la vida, PANIA! ¡PANIA! ¡PANIA! ¡El famoso Saracate! ¡El famoso Saracate! ¡SAMBRE! ¡PANIA! ¡Toda la vida, PANIA! ¡Toda la vida, PANIA! ¡Tv! ¡Tv! ¡El mandato y PANIA! ¡Chillanitos, mis amores! ¡Tv! ¡La pequeña, Tv! ¡Las chimpancas de su gente! ¡Tv! ¡PANIA! 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 La hermosa Dulce, su pequeña Aranjo, ya hay lo que ellos contan todos, o son su pequeñosito, los perros de suerte, el oro de mi Dios, el escote bonito, en el área de suerte, Camila de Arranco, para el compas Chusco Papalón, Patino Pequeno Choy, la Chavis, y Seriaquil Rodri Norta, te veo con ellos, yo, el fin, mi amor, es echar a los pobres de este campo, con llanos de la quinta, son del, siempre conmigo, sin ti, te me besan, tú también, si, independientes de la razón, mi porro, yo maricaro, el chino bestia, en el quino, la pata, no quiero, loco, 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 loco. Son, para su amor, Belén, mando, los picos dieciséis, el famoso pichotos, chamaco, cuartelos, la mana, pachaca, la copacha, todas las niñas cosetidas, casaca, la mana de nacido, malditos, malditos, vásquez, Cholo Cholito, Adelito Torres, San Michele, y Chela Chiquita, las gala gripa, Mario y Junior, con todas las malditas libertad, llegaron Kevin Robbins, famosos aranjales, hermanas, por ejemplo, yo se diga y diga, las bellas, por vivir, a mi amor, Samori Berri, y que, los temblanos de su parte, las cienes, el capi y el gris, y a mi, amor, 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 choco, mudoso, mil piedras, chocos, abuso, tan caso, por escena, que si las colpas, nadie ya no, de ella, yo, que cosa, y mi amor, activo un poquito, y vida a mi, mi amor, corazón, que si era lo que zona, la mejor majora, con los charmos del alejante, los chinuginos, gachi, 最後 y siempre fuera, solitario, nájera, carnitale al palo, brazo, los G.V. con la ls, photo飛 ve en el club, se abre con fate y es presionante, El amor Y se me presionan Y en los amores La pequeña de amor El pequeño Samuel Lombo Coneve Llega de balote De Nancito Tascara Tavieso Cisjota Con los capelotes Bayasomí Shepa Mamacito de la copia El famoso nato El famoso Shepa Aragán en Shepa España Desde Mulemán, Shepa Nicoladito La bella Shulé Sus perritos somos la dita Mari La famosa Mami Riqui Ángel Gallana Las del Neonito Roto No te unen de Shepa No te unen Maldito Mister Vato De Venida Cristian Son lindas Se quebo Chocos sabrosos Se Estás aquí Con Tociclo Tociclo Mimpera Tociclo 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 10 10 Fania Fania 97